Música 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 Igual lanzamiento de esquina Bamer, atención Tiro de esquina Bamer, el cobro de Rambo de León El cabezazo de Samuel Caballero, nuevamente El Chocolato Flores, gol 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 Gol, 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 gol Gol del Olimpia, gol del Olimpia Fabio Yoha pone el segundo gol Cabezazo de Samuel Caballero El Chocolato espectacularmente que desvía Fabio Yoha que aparece y pone el 2 por 0 del Olimpia Merecido, comentario de Quintas Bertrán Olimpia 2, Real España 0 en el Nacional de Tegucigalpa Bueno pues Olímpia lo estaba haciendo Variando, atrayendo, cambiando orientación Cambiando de izquierda a derecha Meciendo a este del España que, como decimos Sin el balón marca Pero Olimpia tiene efectividad, tiene experiencia Tiene otras cosas que lamentablemente no tiene este Real España Olimpia gana 2 por 0 Siendo muy superior en el segundo tiempo a lo que mostró en la primera etapa Y parece, parece para goleada este partido Y es un Olimpia que ha ingresado con mucha fuerza en este segundo tiempo Muy buenas las lanzadas del Chocolata el día de hoy Que sin duda es el mejor jugador del Real España El segundo sin haber marcado el primero Vea la marca pegajosa que hay entre atacantes y defensores Domínguez Flaco Pinedo ¡Gol! 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 A los 13 minutos ¡Fabio Ulloa! ¡El tanguero central se fue el ataque! El lanzamiento de Domínguez Ulloa la metió Llegó el primero Olimpia 1 Flaco Amador 0 Y este gol de Ulloa ¡Oy, bu!